Hoy es miércoles 13 de diciembre del año 2023. ¿Tú vives con quién? Con mi hija menor. ¿Cómo se llama? Luz María. Listo. ¿Cuántas veces tienes, Luz María? 21. ¿Y hoy qué decidiste cambiar? Quiero cambiar malos hábitos. Malos hábitos. Usted como monja no hubiera servido. ¿Usted se imagina una monja con malos hábitos? Ay, Dios mío. No, no, ya le hubieran echado al convento. Total, yo soy rebelde. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Mi forma de percibir a las personas. Cambiar forma de percibir a las personas. ¿Cómo las percibir? ¿Cómo las percibes? Sí, no sé si eso sea posible. Yo pienso que sí. Primero, dígame la verdad, no diga mentiras. Usted nunca en su vida ha tenido intenciones. Sí, claro. Entonces, ¿cómo una intencionadora se atreve a juzgar a otros intencionantes? Digo eso en el sentido de que es algo que a mí me ha podido toda la vida. ¿Qué es? Yo tengo dos cosas que me han ganado en esta vida y es el mal genio. Un momentico, pongámoslo en letras grandes y rojas. Mal genio. Muy grande, porque eso es lo que es la raíz de muchos males. Estamos de acuerdo. Sí, y me hace sufrir demasiado. ¿Y a los que están alrededor también? Obviamente. Y sufro más cuando les hago daño yo a ellos también. No quitemos ese mal genio. Cuando uno lanza las palabras ya no las puede devolver. Esos son como flechas. Una vez que ya la flecha salió del arco, no se devuelve. Así es. Y lo otro es que toda la vida me ha podido sobrepeso desde niña. Pero a ver, sobre significa que está por encima de... Y peso es una medida. ¿Y quién puso la medida para que usted determine que tiene sobrepeso? La medicina. La medicina. Entonces eso quiere decir que todos los que son flacos son saludables. Demuéstreme eso. No, no. Hay flacos con mente obeso. Pero yo estoy obesa en la actualidad porque toda la vida fui ganando peso, fui ganando peso. Pero por mi adicción a la harina y al azúcar. Adicción a la harina y al azúcar. Entonces quitemos la adicción. Yo soy una persona que sufro de ansiedad y cuando me dan esos ataques de ansiedad, me da por comer ese tipo de cosas y luego siento mucha tristeza. No. Culpa. Bueno. La ansiedad en el fondo es un temor a algo. Oculto. Sí. Temor al que dirán, temor a qué va a suceder en el futuro, temor a qué voy a hacer, temor... Eso es la ansiedad. Sí. ¿Qué temor ahí por ahí oculto? No ser aceptada y querida. Eso. A mí es que con mal genio es muy difícil. Eso la vamos a cambiar hoy. Ay, mejor dicho. Porque yo le pensaba enviar mi hoja de vida con foto a color, pero cuando me dijo mal genio, no, 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 esperemos todavía, no la mandemos. No. Por dentro, como decimos, tengo un corazón de pollo. Por eso me hace tanto daño hacerle daño a los que amo y a los que no amo también porque hay gente que no me conoce y también tengo respuestas muy reactivas ante algo que no me gusta. Y eso no me gusta de mí. Listo, quitemos eso. Para que disfrute esos 37 años que le faltan. Te quiero contar algo que creo que es algo extraño, que me pasa de toda la vida. He tenido un sueño recurrente. Yo conduzco auto, ¿cierto? Y yo siempre manejo muchas fobias y mucha ansiedad conduciendo. Yo descubrí que una de las fobias que yo tengo es los puentes altos. Si yo voy pasando inmediatamente se me activa la ansiedad. O cuando voy por una vía muy empinada. Yo pensaba, pues, como que eran nervios normales, pero empecé a darme cuenta que yo tenía un sueño recurrente. Y es que yo voy en un vehículo conduciendo y yo me salgo en un puente, en una curva, en un abismo. Yo no veo que yo me mato, pero sí sé que me voy a morir. Porque el abismo no tiene salvación, es inmenso. Y ese sueño es, pues, todos los años lo tengo tres, cuatro veces. ¿Quién sabe en una vida pasada qué te pasó? Ahora miramos. Y bueno, que si yo te dijera que pronto yo, ¿por qué pensara que yo tengo tanta rabia en esta vida? He sentido mucho abandono de parte de mi mamá. Pero en la niñez, digámoslo así, ¿cierto? Salgo que fue en la etapa de la infancia. Hoy por hoy estoy sufriendo de hipertensión a raíz de tanta rabia porque yo no la controlo en la empresa mucho estrés. Estoy sufriendo de estrés hace tres años, desde antesitos de empezar la pandemia. Oiga, ¿usted tiene algo con el tres? Le hago las cuentas. Estrés, desde hace tres años, tiene 53, hoy es 13 y es el año 23. Y hoy no estamos reunidos. Dígame usted qué tiene con el tres. Yo no sé. Es que usted no me dijo que... Aurelio, tengo el cinco. No, usted me dijo, tengo el tres. Sorprendiente. No sé por qué tantas casualidades hoy. Y si mira qué número le tocó, espere, yo pongo la imagen al derecho para que usted pueda ver, porque después piensa que es mentira. El número que le tocó, porque yo voy numerando las cosas. Espere, yo enderezo la imagen. Porque lo va a ver al revés. Lea usted misma qué número le tocó al estrés. A ver, enfoque un momentico. ¿El uno, tres? ¿Le tocó el tres, eh? El tres. ¿Al estrés? Sí. ¿Ah? No, no, no. ¿Qué querrá decir ese número, pues, hoy? Yo no sé. ¿Qué le pasa a usted con el tres? ¿Qué le pasa a usted con el tres? Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quisiera aprender a vivir la vida de la manera más sencilla y no complicarme la tanto. Poner una mente más tranquila. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues, se pueden tantas cosas. Ay, ¿por qué no? ¿Quién dijo que no? Principalmente, yo quisiera, y esto puede sonar así, pero cogerle asco a la comida chatarra, mala, procesada, amar la comida saludable, verla con deseo, con ganas, y con fastidio la otra comida. Que yo aprenda a controlar eso, porque soy consciente de lo que le conviene a mi cuerpo, pero yo misma me traiciono. Yo no viviendo, durmiendo, comiendo, bañándose con el traidor, muy tenaz. Y el insomnio que me viene acompañando ya hace bastante tiempo. No, insomnio sí no. Insomnio sí le explico yo. Mi abuelo decía, en boca cerrada no entran moscas. Ajá. Y en mente ocupada no entra sueño. ¿Y qué sueño va a entrar si usted se va para la cama a pensar y repensar? Así es. ¿No entra el sueño? Yo soy así. Y cuando menos pienso, yo digo, ¿por qué estoy pensando en trabajo? ¿O por qué estoy sacando cuentas aquí acostada? Entonces no le pregunte al cuerpo, oiga, ¿usted por qué no duerme? ¿Usted por qué se la pasa desvelado? Ya le expliqué, en boca cerrada no entran moscas, y en mente ocupada no entra sueño. Tiene que desconectarse de todo. Tiene que desconectarse y entender que ya se va a dedicar ese rato a usted. Y si llega un pensamiento, ahora no voy a pensar. Al principio le cuesta un poquito de trabajo controlar los pensamientos. Pero llega el momento en que usted los controla. Y ya sí duerme. Acabándome de decir estas cosas, se me viene a la mente una cosa que yo no amo de mí. Y es no saber expresar el amor que tengo por los demás. Pues aproveche una vez, porque si se demora más de 37 años para hacerlo, ya ni lo haga, ya deje eso así. Pues por algo llegaste en este momento a mi vida. Porque llegaste como un regalo, entonces vamos a ver qué me trae la vida aquí. Pues vamos a ver si cambio de parecer y le mando mi solicitud, mi hoja de vida. Porque el médico me dijo, Aurelio, lo que a usted le falta para esa soledad que tiene es conseguirse una empresaria en el oriente antioqueño. Y me dijo que sea casera, hacendosa y orgullosa. Y le dije, doctor, explíqueme eso de casera, hacendosa y orgullosa. Si Aurelio, casera, que ella maneje varias casas, una que otra hacienda. Y doctor, ¿y orgullosa qué? Que no lo deje trabajar a usted. Ah, ya. Maravilloso ese consejo. Y le dije, doctor, yo creo que ya la conseguí, pero tiene mal genio. Ay, no. Ya no va a tener mal genio. Esa es la lucha de mi vida, doctor Aurelio. Esa es. Y es la tristeza más grande de mi vida porque no quiero ser así. Pues cambie. No me gusta. Cambie para que disfrute esos 37. Es que algo dentro de mí hay. Hay una rabia dentro de mí. Ah, eso es. Mire, ya entendí por qué cuando alguien dijo, oiga, Aurelio, esa tal Mariluz de Oriente, le saqué la rabia. Sí, se la sacó porque ella la tiene adentro. ¿Cómo hace usted para sacar algo que ella no tiene adentro? Si usted se la sacó es porque ella la tenía. Bueno, pero yo no he podido con esa. Saquémosla completamente. Apenas la saquemos completamente, ese espacio lo llenamos con otra cosa. Pero hay que sacar esa rabia. Ok, así es. Bueno, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, yo no siento que nada más. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Ah, pues te lo digo que ni siquiera es una persona. ¿Murió un estaterrestre? No, un animal. Hace año y medio murió mi mascota. El ser que he sentido que fue mi apoyo emocional más grande. ¿Le tenías un nombre? Luna. María. Luna. ¿Gata o perra? Perra. Listo. ¿Una abuela, un abuelo? Los tengo vivos a las dos abuelas y los dos abuelos ya fallecieron. Entonces, ¿cómo llama tu abuelo? Uno se llama Carlos Franco y el otro se llama Leonel. ¿No? Listo. Entonces, cierra los ojos que va a ser un ensayo. ¿Qué? Voy a hacer un ejercicio comprobatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. 3. Mientras cuento desde 1 hasta 5, háblame de un momento cualquiera de tu vida, cuando eras niña o grande, triste o miedo, el abuelo Carlos o Leonel. Uno, dos, cualquier momento en tu vida. Tres, si era de día o de noche. ¿Con quién estabas? Cuatro. Lo que estaba sucediendo. Tres, si era de día o de noche. Tres, si estaba sola o con alguien. Tres, si era de día o con alguien. Tres, si era de día o con alguien. Tres, si era mi nieto. ¿Soy niña? Estaban en mi habitación, era muy niña. Pienso que tendría unos 7 ó 8 años. Y estaba ella Y lloraba mucho Observa porque está llorando la niña Porque se sentía odiada por la mamá Quiero hablar con la mamá Permítele a la mamá que se exprese a través de la mente Cecilia, te saludo y te hago varias preguntas ¿Cuántos hijos tuviste? Tres hijos Tres La niña, Mari, ¿es fea o es linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Tonta Tonta, muy bien ¿La querías tener o llegó por regalo del universo? Llegó por regalo del universo Listo, entonces no la querías tener, dices que es tonta Pero por lo menos reconoces que es linda Pues, ¿sabes quién la hizo tonta? Tú ¿Por qué dices que la niña es tonta? No es buena estudiante Ah, o sea que es como Einstein Einstein lo echaron del colegio porque no era buen estudiante A Isaac Newton, el genio más grande que ha dado la humanidad Lo echaron del colegio porque no era estudiante Albert Einstein, el que echaron del colegio Se presentó a la universidad y perdió el examen de admisión No lo iban a recibir Lo recibieron por insistencia de la mamá A mí, Aurelio Mejía Me echaron de la universidad pontificia bolivariana Porque perdí cuatro materias Y perdí el año Es que, ¿qué es ser buen estudiante? Yo he visto por ahí cantidad de profesionales manejando taxi Y el inventor del iPad, el inventor de esos computadores Apple No era profesional Solo era bachiller Steve Jobs Jesús El empresario más grande que ha tenido la humanidad No era profesional Él no fue a ningún colegio, pues por lo menos que yo sepa Y yo pregunto, ¿quién le enseñó al primer buen estudiante? ¿Quién fue su maestro? Lógico, ¿a alguien que no era buen estudiante? Le enseñó al primero que fue buen estudiante Es que el éxito no va en eso, Cecilia Uno puede ser muy inteligente y no le gusta estudiar O puede ser muy tonto y se la pasa leyendo libros Pero no se le queda nada Entonces le pides perdón a tu niña Por haber dicho eso de ella Sí Pídale perdón Segundo, usted me dijo que fue un regalo del universo Que usted no estaba esperando ese regalo Ella se anticipó Entonces, ¿aceptas ese regalo que te dio el universo? Sí Entonces dígale a la niña que sí que usted la acepta Y que es muy linda y muy inteligente Yo te acepto, hija Y eres muy linda y muy inteligente ¿Qué más quieres que tu niña linda te perdone hoy? Todos los abusos físicos y psicológicos ¿Cómo así que todos los abusos? ¿Y fue que usted abuso de ella y la castigó más de una vez? Muchas No, eso hay que poner una penitencia Eso no se puede perdonar así Simplemente porque digamos yo te perdono Necesitamos una penitencia ¿Cuántos abrazos de penitencia ofreces Para compensar el daño que le hiciste a la niña? No sé abrazar Pues tiene que aprender algún día Dígame en la familia ¿Quién abrazaba? ¿El abuelo Leonel abrazaba? Necesitamos un maestro que te enseñe a abrazar, Cecilia Ah, ya sé quién, ya sé Ya sé Mi abuelo decía Vamos al jardín que hay un sol abrazador Vamos a la playa que el sol está muy abrazador hoy El sol abrazador O sea que el sol da muchos abrazos Entonces Cecilia Sale un momento al sol Recibe los abrazos del sol abrazador Y aprende cómo se abraza Y cuando hayas aprendido Ahora sí me dices ¿Cuántos abrazos de penitencia Le vas a dar a la niña Para compensar Los abusos? ¿Te parece bien? Diez abrazos Me parece muy bien Entonces comience ya Y yo tomo café Diez abrazos bien abrazadores Como el sol Cariñosos Melosos Abrazos de oso Diez Mientras abrazos a tu niña linda Inteligente ¿Qué más quieres que ella te perdone? Siempre le decía Que era una inútil Que no servía para nada Ah, ahí sí Estamos de acuerdo Si le dijiste eso a la niña Estamos de acuerdo Que no servía para nada Ahí sí estamos de acuerdo Mariluz Mariluz te voy a explicar Mariluz te voy a explicar lo que la mamá te dijo Esa frase La mamá te la dijo para adularte Y te la voy a explicar Primero Con una frase Usted sirve para nada Nada es nada Y cuando a uno le dicen Usted sirve para nada Lo están poniendo en el cero Sirve para nada Y cuando a uno le dicen Usted no sirve para nada Le están diciendo Que sirve para mucho Que es todo lo contrario a nada Entonces ahí la mamá te dijo Fue una adulación Cuando te dijo Usted no sirve para nada Si le hubiera dicho Usted sirve para nada Ahí sí la dejó por el suelo ¿Listo Cecilia? ¿Qué más quieres decirle a tu hija? Además de decirle que sirve para mucho Que me perdone por cargarla con mis problemas Con mi pareja Y responsabilizarla de tanta ira Igual que ahora No se puede perdonar sin penitencia ¿Qué penitencia ofreces? ¿Cuántos abrazos? ¿Te parece bien otros 10? Otros 10 Dele otros 10 Cariñosos De oso meloso O abrazos de sol Abrazadores Cecilia Además de muy linda Muy inteligente ¿Qué otra cualidad tiene tu hija? Tiene un corazón muy noble Siempre perdona Pues dígaselo ¿Te sientes orgullosa de tu hija? Sí Dígaselo también ¿Qué más quieres que tu hija linda Buen corazón Te perdone hoy? No haberla hecho sentir amada No haberla hecho sentir amada Hágalas sentir la más La más querida La más amada Abuelo Carlos Los saludo Hoy estoy haciendo una votación ¿Usted qué opina de su nieta? Que es muy graciosa Que es muy graciosa Que es muy cariñosa Que con ella no soy Lo frío Lo frío que soy Con otras personas Muy bien Abuelo Leonel Su opinión ¿Cómo le parece su nieta? Muy linda Listo Estamos de acuerdo Es linda Cariñosa Inteligente Bueno abuelos Hay que cambiarle hoy al nieto El nieto no abuelo Me trabé El genio El genio A su nieta linda Hay que quitarle ese chamuco Ese diablito que tenía como genio Y ponerle un genio mejor Que el que tenía aladino en la lámpara Porque aladino tenía muy buen genio Y lo guardaba en una lámpara El genio de la lámpara aladino No A su nieta Hay que ponerle un genio mejor que el de aladino ¿Y quién va a ir ahora a comprar lámparas? No Se lo ponemos en el corazón El mejor genio Que encontremos Alegre Sonriente Paciente Tolerante Tolerante Sencilla Comprensiva Sexy Romántica Sensual Mejor dicho con ese genio Su nieta queda espectacular Entonces pónganle el mejor genio que encuentren Y retírenle ese chamuco que ya tenía Ese diablo Quién sabe quién se lo escogió Retírenle ese mal genio Y en ese corazón Y en esa mente Le ponen uno mejor que el de aladino Paciente Paciente Tolerante Cariñosa Dulce Comprensiva Sexy Romántica Sensual Y queda la nieta más espectacular de todas las nietas ¿Cómo está quedando? Muy bien Súper abuelos Eso es lo que su nieta necesitaba hoy Un cambio extremo Punto siguiente abuelos Yo no sé su nieta que tuvo que ver en vidas pasadas Con conventos O con comunidades religiosas O con monjas Porque me dijo que ella quería cambiar hoy los hábitos Ayúdenle a cambiar esos hábitos a su nieta linda Pónganle hábitos bien bonitos Te se imagina Buen genio Inteligente Bonita Y buenos hábitos Más de una comunidad religiosa Le va a mandar solicitudes de que ingrese ¿Cómo está quedando abuelos? Hermosa Listo Entonces vamos al punto siguiente Quiero cambiar la forma de percibir que yo tenía a las personas Entonces denle gusto Cámbienle Hayan las neuronas Lo que haya que cambiar Al fin y al cabo son conexiones neuronales Desconecten lo que haya que desconectar Unan lo que haya que unir Y le ponen conexiones De una persona afable Amable Empática Simpática Simpática Las mejores conexiones neuronales que encuentran para su nieta ¿Listo abuelos? Listo Siguiente Quiero que a partir de hoy La harina Los dulces Me produzcan inapetencia Repugnancia Fastidio Que ya me sepa distinto eso Entonces abuelos Denle gusto a su nieta Ella a partir de hoy quiere comer saludable Quiere disfrutar la buena cena La buena comida Poco Pero sustancioso Quiere disfrutar los vegetales Los sabores de la naturaleza Explíquele que en esos costales de harina A veces se meten cucarachas Y a mí me pasó una vez Que fui a una panadería Y vi que una cosita blanca Se movía así en el costal de la harina Y yo le dije a un pacho Porque así llamaba El panadero ¿Qué es eso blanco Que se mueve en la harina de un pacho? La harina se mueve La harina tiene patas No, niño La harina no tiene patas Entonces, ¿por qué eso camina así en el costal de harina Y es blanco? Vean, niño Esos son cucarachitas de harina Cucarachas Que se meten en la harina Y como se meten en la harina Pues lógico Quedan blancas con la harina Pero no es que la harina tenga patas Lo que pasa es que la harina tiene cucarachas Ay, don Pacho Y usted hace a veces el pan así Si yo no me voy a poner a quitar eso Si eso va para el horno Y la gente a veces también le gusta el pan con pasas Ah, bueno, don Pacho siquiera me dijo No voy a volver a comer de eso, don Pacho Y los caramelos Los confites Los candies Que yo me como también, don Pacho Sí En unas pailas Unos obreros Va a tener esa azúcar caliente Derretida Con una pala de madera Con un cucharón Baten y rebaten Mientras eso se va mezclando Con las esencias y los sabores Y los colores Y a veces vuelan cucarachitas Y caen en la harina Y eso está tan caliente Que eso hace chirrea así Y la pobre cucarachita Pues ya pasó a mejor vida Y el dulce que estamos asando Pasó a mejor sabor Y con eso hacemos esos confites Esos dulces Ah, bueno, don Pacho Me voy que mi mamá Me está llamando No, no quiere llevarse estos confites No, don Pacho Ya como que no me gustan Listo abuelo Ya le pusieron Buena cena Buena comida Fuera la comida A chatarra a su nieta Sí Muy bien Bueno, su nieta Quiere saber algo De las vidas pasadas Ella quiere ir espiritualmente A una vida pasada En la que fue hombre O fue mujer Y murió en un accidente De un carro Que cayó a un abismo O un carruaje De caballos No sabemos qué fue Entonces, Mariluz Ve profunda Tus vidas anteriores Y encuentra alguna Que haya estado relacionada Con puentes altos O abismo O carruaje Si era de día O era de noche Si era hombre O mujer Niño O viejo O viejo Época vieja O muy vieja ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Hombre Soy hombre No es una época tan vieja Podría decir Que en mi anterior día Yo conduzco Voy con alguien más No sé quién es Y nos salimos de un puente Ya no recuerdo nada más O sea que te desprendiste fácil de ese cuerpo No tuviste agonía No 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 todo No Muy bien ¿Y fuiste a la luz? Sí Ahora desde la luz Quiero que le envíes Un consejo A Mariluz En la vida actual Tú que eres el mismo espíritu Que no se preocupe Que ella es Una persona muy inteligente Y Que conduce excelente Que cuida mucho de ella y de sus acompañantes Muy bien Que esté tranquila Que eso ya pasó Exacto Eso ya pasó Entonces retirale ese temor que ella tenía A los puentes altos y a los abismos Y a las pendientes Que la felicito Porque ha sido valiente Y ha vencido esa fobia La ha enfrentado Eso le quedó como una secuela en su vida Muy bien Entonces aprovecha y retirale el estrés Eso no lo necesita Y retirale también La ansiedad Esos temores Era lo que causaba la ansiedad Entonces retirale también eso Porque ella empieza vida nueva hoy Y ajustale la tensión Cardiovascular Regúlale ese corazón Que quede como nuevo Listo Para abrirse al amor Y ábrela al amor Que ella exprese todo ese amor Que estaba ahí adentro Que ella viva a partir de hoy De modo sencillo y tranquilo Que sea la mejor versión De Mariluz ¿Listo? Entonces consideras que ya Mariluz Está lista Para regresar de la experiencia Y comenzar hoy Super feliz Su nueva vida Entonces procede a regresarla A la experiencia Bien feliz Bien positiva Bien optimista Bien campeona Subele esa autoestima Bien proprio Bien Así Gracias Gracias. Ahora campeona, ya puedes tomar el control consciente de tu mente y de tu cuerpo, como la más feliz de todas las maris en la luz. Ahora voy a contar de una a tres y abre los ojos como la más sexy, la más romántica, la más alegre, la más paciente, la más tolerante, la más dulce de todas las optimistas. Uno, dos, preparada, tres. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Tranquila. En un estado de tranquilidad. ¿Estás en un estado de tranquilidad? Sí. ¿Qué más notas diferente? Que estoy, después de lo que acaba de ir, más positiva. Estoy positiva. Ajá. ¿Y con deseos de darle amor a las personas que tengan alrededor? Pues empiece conmigo, mándeme ya varios abrazos. Ok. Ya mismo. Ahí van. Yo le dije abrazos, no corazones. Ahí están, los corazoncitos son sinónimo de abrazos. Ah, bueno. ¿Le recomiendas esta experiencia a otras campeonas como tú? Claro que sí. Incluso a mi hija, voy a intentar que también tenga una cita. ¿Y permites compartir la experiencia con otras campeonas? Sí. Muy bien. Entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí. Es normal yo tener una sensación de que lo que estoy diciendo es como, como ir real. Es normal. Es normal porque hoy hiciste un cambio de energía, hoy hiciste un cambio de mentalidad. Y es normal que no sigas viendo las cosas como las estabas percibiendo. Porque hoy moviste mucho en tu interior. Entonces es normal que ya percibas diferente la realidad. ¿Qué más notas distinto? Sí, como conectar con la energía de mis dos abuelos. Que siempre sentí mucho amor de parte de ellos. Fue maravilloso. Eso vi que te sacó lágrimas. Sí, claro. Mi abuelo Carlos. Era súper especial. Siendo como muy similar a mi forma de ser hoy en día. Como era. No como soy. Decían que es muy duro, es muy frío, es muy tosco. Pero era un abuelito contador de cuentos, risueño. Me dejó recuerdos maravillosos. Entonces fue muy lindo conectar con ellos. Bueno, campeona. Entonces me despido para que descargues tu película del chat de Skype. Muchas gracias. Y bendiciones. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.